¿Gohan es el sujeto de la profecía del pez oráculo? La batalla entre Goku y Gohan ya ha comenzado, y todo parece indicar que están luchando en igualdad de condiciones. Lamentablemente el manga 102 no fue suficiente para abordar todo el combate entre padre e hijo, así que la conclusiva batalla llegará a su clímax en el manga 103 del mes de marzo. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es que se están enfrentando en el planeta de Bills el dios de la destrucción del universo 7, siendo un lugar idóneo para liberar el máximo nivel sin ningún problema. Pero también es el lugar donde habitan Wills y el pez oráculo. ¿Te imaginas que de pronto el pez oráculo despierte y siente un tremendo miedo al reconocer a Gohan bestia como el sujeto de la profecía? Uno de los más grandes misterios que tiene Dragon Ball Super en este momento es sobre quién es el misterioso personaje de la profecía del pez oráculo, de quien se presume que será el más poderoso del universo 7 y que traerá consecuencias desagradables en el mundo trayendo el desequilibrio universal. La primera vez que se habló sobre esta premonición fue al inicio de la saga de Granola, en la cual muchos asumían que el ser eliano terminaría siendo aquel de la profecía, ya que tenía todo para encajar, en su momento superó a Goku y Vegeta y además fue protagonista en dicho arco. Pero no, no terminó siendo Granola. Posteriormente pensamos que tal vez podría ser Gas, ya que particularmente este personaje sí fue el villano de la saga Invención. Por ende tenía más posibilidades de ser el sujeto de la premonición, pero al final del arco de Granola este terminó siendo liquidado a manos del emperador del mal, Black Freezer. Más aún el mismo pez oráculo cuando vio a Gas no lo reconoció en absoluto, preguntándose también quién es. De haber sido el sujeto de la profecía en sus sueños, se habría asustado como mínimo, pero no sucedió. Y actualmente muchos consideran que Black Freezer es el sujeto de la profecía, debido a que está en un nivel superior al de Goku y Vegeta con sus máximos niveles. Pero Whis dejó una duda por delante, asumiendo que tal vez Freezer no sería el más poderoso, y alguien más podría aparecer. Es ahí donde entra Gohan Bestia, la nueva transformación del Saiyajin que apareció durante el arco de Super Hero, pero, eventos que acontecen después de la saga de Granola. La premonición del pez oráculo anuncia que el más poderoso del universo nacerá o aparecerá pronto, una palabra que no debe ser tomada tan literal. El hecho de que nazca no necesariamente significa que se trate de un ser vivo recién nacido, sino también puede tratarse del nacimiento del poder de un individuo que ha despertado su máximo potencial después de años de entrenamiento, o que tal vez ha despertado su poder oculto durante años como ha sucedido con Gohan por ejemplo, cuya bestia ha sido liberada después de muchos años en su interior. La profecía del pez oráculo sigue siendo un misterio total, la mención que desequilibra el universo no coincide con la personalidad de Gohan en lo absoluto. Por ende, creo yo que el Saiyajin no es aquel de la premonición del pez oráculo. Sin embargo, como en este canal nos gustan las teorías, pues hay una en la cual se involucra que el Gohan en su modo bestia sí podría terminar trayendo el desequilibrio universal a raíz de su nueva transformación. Por el momento desconocemos mucho sobre el modo bestia, de por sí no sabemos si supera a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego, algo que tal vez descubriremos en el manga 102. También desconocemos si el modo bestia es una doctrina o no, aunque muchos lo relacionan como una posible doctrina de los supremos Kaiosama, o propiamente dicho los Kaioshin. Si esta afirmación termina siendo correcta, Gohan quien fue discípulo de los supremos Kaiosama, ahora sería representante del poder heredado de estas deidades. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de haber despertado una transformación ligada a los Kaioshin, más bien se trata de una relacionada a los Makaioshin? Es decir, a la contraparte de los supremos Kaiosama, en otras palabras, relacionado al reino demonio. Los Makaioshin son nacidos del árbol del mundo en el núcleo del mundo al igual que los Kaioshin, pero ellos nacieron de un fruto de energía inversa a los frutos dorados, lo que empuja a que los Makaioshin sean más instintivos, bélicos, crueles y que no puedan controlar su ira. Casualidad tal vez, pero en la película Super Hero, Gohan mostraba una personalidad inquietante, con la cual se jactaba de la supremacía ante Cell Max. En el manga no lo hicieron ver tan así, pero en el capítulo 101 como que pudimos ver que Gohan al enojarse puede llegar a desmedirse y liberar de vuelta a la bestia. Bien, la teoría en mención sugiere que el modo bestia esté relacionado tanto a los Kaioshin como a los Makaioshin. Por ende, la transformación de Gohan podría tener tanto las bondades aprendidas por los supremos Kaiosama, así como la peor inestabilidad que pueda generarse con la contraparte demoníaca, es decir, de los Makaioshin. En otras palabras, en este arco deberíamos ver cómo Gohan entrena su modo bestia para hacer que se estabilice y pueda ser utilizada con determinación y no por un impulso de ira. Pero nuevamente, teorizando la peor situación posible, ¿qué pasaría si Gohan bestia termina inclinándose más hacia el lado puesto que implica el reino demonio y los Makaioshin? Gohan podría terminar convirtiéndose en un potencial villano que terminaría siendo controlado por sus propios instintos bestiales. Además de que generaría un desequilibrio universal. No sería la primera vez en la cual algún guerrero Zeta termina siendo poseído o dominado por alguna entidad o que una versión maligna suya pareciese como antagonista. Baby Vegeta en Dragon Ball JT fue un claro ejemplo dándonos a un Vegeta como villano. O Black Goku que siendo una copia del Saiyajin fue antagonista de la saga que lleva su nombre. Como que falta ahora una saga de Gohan maligno, o en este caso un Gohan bestia que sometido a los instintos de la bestia que lleva dentro, lo terminen llevando hacia la peor versión de su personaje jamás explorada. Obviamente es muy pronto para que algo como esto acontezca en el mundo Dragon Ball, apenas en el manga 102 a lo mucho, Goku podría terminar llevando a Gohan al planeta de Veles, donde asumimos que padre e hijo entrenarán un poco. De hecho, deberían irse hacia el planeta de la Deidad Destructora, ya que ahí se encuentra Whis y también el Pez Oráculo. ¿Te imaginas que de repente el Pez Oráculo despierte y siente un tremendo miedo al reconocer a Gohan bestia como el sujeto de la profecía? Cuando el Pez Oráculo vio a Gas no lo reconoció en absoluto, pero ¿qué pasaría si siente un temor que quebranta su espíritu al ver a un Saiyajin como potencial amenaza universal? Obviamente nadie le creería al Pez Oráculo acusar sin más al hijo de Goku como la amenaza que desequilibrará el universo no tiene ningún sentido, así que tal vez lo tacharían como una falsa premonición. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que Gohan realmente termine siendo aquel de la profecía? Dele aquí debajo en los comentarios. En los eventos del manga 102, Gohan revela que ha estado entrenando su modo bestia junto con Piccolo, lo que implica que tiene un mejor dominio de esta transformación. Pero no sabemos hasta qué grado ha logrado el dominio como tal. Si bien se dice que el sujeto de la profecía será causante del desequilibrio universal, pues ¿qué pasaría si esto lo tomamos más bien como una afirmación positiva? Cuando nos hablan de un desequilibrio, inmediatamente se nos viene a la cabeza que algo malo pasará. ¿Pero qué sería si por el contrario Gohan no es el causante de este desequilibrio? O al menos no a propósito, sino más bien que sea parte inevitable de un enfrentamiento contra un villano de escala universal, cuya batalla entre ambos forzosamente termina desequilibrando todo el mundo. En otras palabras, Gohan sería parte del desequilibrio universal, pero no sería el villano principal, sino más bien el héroe que intentaría evitar una destrucción masiva. Si Gohan fuese identificado como el guerrero de la profecía del pez oráculo, puede significar que lo sería la clave para enfrentar alguna amenaza particularmente poderosa que esté surgiendo en el universo Dragon Ball. Dado su linaje como hijo de Goku y sucesor de las enseñanzas de Piccolo y otros maestros, Gohan posee un gran potencial de combate que podría ser crucial para la protección del universo número 7. La idea de que Gohan sea el sujeto de la profecía del pez oráculo podría tener también diversas implicaciones dependiendo del contexto en el que se desarrolla la historia de Dragon Ball. Si nos referimos al universo canon de Akira Toriyama, Gohan ha demostrado en varias ocasiones un gran potencial como combatiente, especialmente durante su infancia y adolescencia. Esto podría llevar a tramas muy interesantes, como el desarrollo del personaje de Gohan en su papel como guerrero elegido, enfrentándose a desafíos aún mayores y posiblemente alcanzando nuevos niveles de poder, ya que tendría que equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como protector del universo número 7. En resumen, si Gohan fuese el personaje de la profecía del pez oráculo, puede abrir la puerta a nuevas y emocionantes tramas dentro del universo Dragon Ball, y con él asumiendo un papel más destacado en la protección del mundo y enfrentándose a enemigos muy poderosos. Asimismo, muchos asumen que el potencial villano de esta saga puede terminar siendo por ejemplo Black Freezer. La idea de un enfrentamiento entre Gohan y un villano como Black Freezer sería increíblemente emocionante para los fanáticos de Dragon Ball. Gohan se enfrentaría a uno de los enemigos más formidables hasta la fecha. Black Freezer probablemente sería mucho más poderoso y astuto presentando un desafío formidable para el hijo de Goku. El enfrentamiento proporcionaría a Gohan la oportunidad de demostrar su crecimiento como luchador y defensor del universo número 7. Puede mostrar también nuevas técnicas, estrategias y determinación para proteger a sus seres queridos y detener la amenaza de Black Freezer. Algunas consecuencias en el universo dependiendo del resultado del enfrentamiento podría haber importantes implicaciones. Si Gohan logra derrotar a Black Freezer podría fortalecer su posición como uno de los Saiyajins más poderosos actualmente en el mundo Dragon Ball. Sin embargo, si Black Freezer triunfa el universo enfrentaría a una nueva era de oscuridad y opresión. Es posible que Gohan necesite también la ayuda de otros guerreros Z como por ejemplo Goku, Vegetto o Piccolo. Este crucial enfrentamiento puede fortalecer lazos entre personajes y fomentar nuevas alianzas en la batalla contra el mal. En consecuencia, un enfrentamiento entre Gohan y un villano poderoso como Black Freezer sería una trama emocionante que ofrecería una intensa acción, desarrollo del personaje y consecuencias significativas para el universo Dragon Ball. Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas de un posible enfrentamiento como tal? Bueno, hasta aquí con las últimas novedades de nuestra serie favorita. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.